¡Hola, hola! ¿Qué tal, gente de la Gamerteca? ¡Bienvenidos a un nuevo video de Hyrule Warriors! ¡Sí que sí! Nos quedamos, ya pasamos estas primeras misiones. Nos falta la de en medio, que es Twilight Field, que es con esta princesota. Pero lo que vamos a hacer primero es ir al bazar, porque... Mira, nivel 21, nivel 21, nivel 7, nivel 15, 16, 16. Entonces tenemos que subir de nivel a esta morra. 20, dojo. 7, 7, 7, 18. A nivel... No, 17. 7, chinguisumadra, nivel 17. Para que... pues podamos, este... matarlos, ¿no? Vamos a ver el Batch Market, a ver qué podemos comprar. Mira, podemos comprar la Kokiri. Podemos... ¡Ay, esto está bien pichí acá, eh! Deansfire. Aquí tenemos muchos, así que podemos usar esto. Y aquí podemos usar... tenemos 5... ¡Madre Santa! No, pues así la vamos a dejar, ¿no? De asistencia, o esto sí lo podemos hacer. Hornet. Y podemos hacer Golon Tunic. Ya, 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 ya. Asistencia, ok. Golon Bracelet, no, no, no. Porque lo más importante es Link, ¿no? Entonces, ok, ya tenemos nivel más o menos bien. Vamos a tratar de pasar esto, sí, sí, sí. Con el Spear, ok, vamos a usar el Spear. Tenemos más Stars o más Water. Más Stars. Inge Su. Inge Su. Vamos a darle caña, gente. La verdad es que... Bueno, Lana pasó por el portal y encontró su pichimadre. Sí, 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 sí. Estaba consumido por las sombras. ¡Ay, sí! Bueno, la verdad es que sí es un poco repetitivo este juego, pero... Este, la verdad es que sí me... Sí me está gustando. No sé si ustedes también, digo, hay más niveles. Hay más niveles. No solo el modo leyenda. Este, después jugaremos los otros a ver de qué se tratarán. Pero mientras, pues vamos a conseguir a todos los... Los personajes que se pueden usar, ¿no? Ok. Tengo mi varita. Ahí. Ok. Hace... Casi mucho... ¿Eh? Que vole. Casi nunca usamos a esta cosa. Pero... Acá, ahí. Y este árbol. ¡Qué pedo! ¡Ay! Acordémonos que esta es una maguita Sunrix, ¿no? Ick, I'm in trouble. Alguien está en troubles. Vamos a... Ok. Primero vamos a... A... Apoderarnos de esto, ¿no? The villager is in danger. He's gonna start. Save the villager. Ok. Entonces aquí, por acá. Dark forces are advancing to the village. Ok. Primero. Uy. Ok. Vamos a... A conquistar esto primero. Porque si no... ¡Ay! ¡Un Deku Tree! Ja, ja. Salúdalos. Ok. Aquí ya estamos tratando de conseguir esto, ¿no? Provide immediate aid. Ya sé, ya sé. Ya nada más es... ¿Dónde está el Deku... No sé qué. Keepboss. ¿Dónde está el Keepboss? Aquí está. Ya, ya tenemos lo azul. Entonces ahora sí, vámonos. Ya lo tenemos capturado. Vamos al Outpost, Capitan. Así que poco a poco, ¿no? Vamos a rescatar al villager. Ya, ya tenemos esto también. Ok. Vamos de camino. Ok. Rápido, rápido, rápido. Ahí está el villager. Órate. Ahí está. Ok, listo. Hemos llegado... ¡Ay! ¡Es una güerita! Don't squish me. No te preocupes, güerita. Ya llegó tu patrona. Tu santa patrona. Con el libro que ahorita es una varita. Pero pues... No importa. ¿Estás bien, amiguita, güera? Sí, estoy bien. ¿Tú quién eres? Yo soy Lana. La que sube y baja. Porque Lana sube y Lana baja. ¡Ah! No mames. Gate of Souls. Ah, resulta que es tonta. Ok. Ay, ya me imaginé un acto lésbico entre ellas dos. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Ok. Pues vamos a seguir a la mariposa. Ay. La está viendo como si fuera un hombre muy mamado. Mission successful. Ahora hay que rescatarla. Ahí voy a estonudar, gente. Perdónenme. Yo les avisé. Bomba, bomba, bomba. Avienta bomba por todos lados. Sí, que es su madre. Listo. Escort Agatha to her destination. Bueno, pero primero vamos a... Vamos a conquistar esto, ¿no? Don't let the Elliot base fall. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ok. Escort Agatha. ¿Dónde está Agatha? Está tragando virote Agatha. Ok. Material, material. Pues ya, conquisten esto. Órale, pinche Agatha. Está tragando virote, hija. Ok, ya. Vamos por esto. ¿Todavía no lo conquistamos? What the fuck. Ni siquiera hay equipos. No hay equipos, ¿o sí? No, no hay equipos. Ya no hay enemigos. Bueno, vamos a suponer que... Pues ya, ¿no? Vamos para acá. Outpost Capitán. Yeah. Toma, canijillo. ¿Ya? ¿Se moría? Ok, ya tenemos esto azul. Ahí viene Agatha también. Es lo que me gusta de la Agatha. Me viene siguiendo. Uy, de repente me vibró mi silla. Sentí feo, tú. Ya. Un putazo se murió. Ok, el de Kubaba. Listo. Adiós de Kubaba. Ok. ¿Y luego? Uy, dragón. Ay. Ay. Ay, le disparé unas cuantas cosas. Órale, putín. Ahí está, ya se murió. ¡Va! ¡Dispárenle! Ok. The doors are locked, but no problem. I can handle it. Ah, qué pedo. ¿Ya nomás pasamos así de huevos? Ok. Pues ahora vamos a conquistar esto. Tijiji. Termitas. Ok. El interior del keep is also covered in darkness. It's part of the twilight too. Ok. Vamos a destruir a todos estos que nos están impidiendo. Ok. Capture the outskirts keep. O sea, este. Pues está fácil. Pues está fácil. Esta. Creo que la misión más difícil era la de Link. Donde salía el Volga y ese güey. Ya salió el keep boss. Ay, güey. ¿Qué pedo? Es un Dark Arephalos. No, me pegaron. Putos. Cáyle, 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 compi. Ahí está. Disparen. Bitches. Bitches. Ya le queda nada de vida. Ahí está. Ya se murió. Ok. Ya tenemos el azul. Perfecto. Ahora hay que seguir para... Arriba. Para acá. Ven, Agatha. Necesito que me abras la puerta. Ahí. Ok. Listo. Lana has defeated 500 enemies. ¿Y aquí qué? Oh my. You are so amazing. Claro, reina. Soy una linda princesa. Oh, ya hay vida. Ok. Health of 5, un cuarto. Ok. Magia. Ok. ¿Y luego dónde estás, Agatha? Nada más para acá. No, qué pedo. ¿Dónde estás? Luego. Ah, ok. Ok. Ajá. Oigan. Ese yo lo conozco. Déjalo ir. Ese insecto es importante. Midna se llama. ¿INA va a caer? ¿Hm? ¡Sim. ¡Uu, senhor! ¡Ah! Ah, no. No, no! ¡Wow! ¿Qué os parece? ¿Qué os parece que vosotros nos이고? Upsi Mírala Ay pinche pendeja Bueno Creo que tenemos que pelear Ahí está ¡Dai, madafaka! ¡Dai, madafaka! ¡Dai, madafaka! Ok, uno menos Y de una vez le tocó al otro Vámonos por este ¡Dai! ¡Dai, dai, dai, dai! ¡Dai, dai, dai, dai! ¿Qué pedo? ¡Ja! ¿Ya se murió? ¿Sí, va? Ok, listo ¡The keep boss has appeared! Es este wey, ¿no? ¿Ahí, wey, me falta uno? Mother of God Pues vamos a darles... ¿Por qué son amarillos y no rojos? ¿Estos son dos diferentes o qué pedo? ¡Ay! Madres, madre, madre, madre ¡Cámara puto! ¡The keep up has appeared on time! Ok, ya, muérete, puto Ok, ya lo tenemos ¿Por qué hay tantos amarillos? ¡Qué pedo, güey! No estoy entendiendo nada Pero en fin, tenemos que entonces ir a... ¿Los amarillos son nuestros, no, verdad? Ah, no, no son nuestros ¿Darf not defeat arefalos? O sea, ¿los amarillos son nuestros o no son nuestros? Madre santa, no entendí Ya entiendo esto, pero... Ok, el punto es que primero Tenemos que ir a ayudarle a esta morra, ¿no? Ok, entonces, vámonos Ok ¿Qué haces azul o qué? Chale, no entiendo este pedo, güey Este... Bueno, tenemos que entrar aquí entonces, ¿no? Ok ¡Ah! ¡Canijo! ¡Oh, mames! We are getting overwhelmed here Midna, aquí está Midna Ok Ok ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Oh, mames! ¡Qué pedo! ¡Wow, wow, wow! ¡Pazichi, punchis, punchis, punchis! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Creo que tengo pedos Vámonos de aquí Dispel the Twilight Realm Ok Este... Madre Santa Está difícil Creo que sí está difícil, ¿eh? Ok Our base is under attack Don't let the Elliot base fall Oh, ya, 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 ya Ya vi, ya vi, ya vi, ya vi, ya vi Perdón, ahorita salgo Ahorita salgo Madre Santa, wey Creo que sí está complicado Voy, voy, voy corriendo Ya, 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 ya Ahí voy, ahí voy, ahí voy Ahí llego, ahí llego, ahí llego Ahí voy, ahí voy Ahí voy, ahí voy Ahí voy, ahí voy Ya llegué Ya llegué Ahí está Ok Ok Vamos a deshacernos de estas Wow 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 Ya se va a morir de con nada esto Ok Listo Ya nos falta este compadre Listo Ya lo salvamos, ¿no? La madre Keep boss Sia Left the path ¿Quién es Sia? Ok The central is open Ok, ya Dark forces are beginning And attack Ok, vamos a matar estos rojos Se está poniendo un poco Complicado El gold de Sculptula Has appeared Ok, listo Bueno, que la Sculptula Está por aquí Ok Vamos a darle la vuelta Vamos por la gold de Sculptula A ver si podemos agarrarla Midnight battling With the yearly alarm Falses Oh, aquí está Listo Have collected gold de Sculptula Ok Ya tenemos todo esto Vámonos de regreso Ok Ya tenemos todo esto azul Todo esto azul Victory condition Have changed Chingados ¿Ahora qué? Defeat Midnight To win Ok Ok, 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 ok Entonces Vámonos Pues es que tenemos que ir Este Conquistando todo ¿No? Dark arefa Los defeated Darknaught Ahí creo que son Ahora dos enemigos Ok, ya es azul esto Vamos a ayudarles A destruir estos amarillos Listo Ok Ya tenemos esto Vámonos a lo que sigue Aquí hay otros amarillos A la izquierda Great I have no choice Ok Vamos por este outpost Capitan Vine a retreat To the bridge Keep Ok Eso quiere decir Que mis soldados Hicieron algo Ok El chiste es irnos Conquistando de todo Para que las fuerzas Listo Ya somos azules Ya les ayude acá Perfecto Let's go Aquí hay más amarillos He's preparing A counter Attack To Eldin Bridge ¿Dónde está el Eldin Bridge? ¿Quién sale? Oh, ya vi dónde está el Eldin Bridge Este es el Eldin Bridge Die, bitches Shorty Ok Ahí está Ya se murió Este Agatha is fling ¿Por qué está volando? No mames Agatha Ok Aquí estoy conquistando todo Güey ¿Dónde está la pichí Agatha? Aquí está Midna Ok Vamos por esa Kulei Vamos por esa Kulebra Ay Hola, mi amor ¿Qué vas a hacer? Ay, un lobito Twilight Princess Midna Ay 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 Deku Tree Ataca Chacalón Ataca Chacaloy Luego Luego Wow, 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 wow Wow, wow, wow We are getting overwhelmed here No mames De chingo a todos Ahí está Wow, wow, wow No ¿Qué pedo? Aquí se tiene que poner Ay, no se pudo, güey Ay, chacaloy ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué chimorra? Ahí está Ay, 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 ay Mami, ya me mareé Wow, wow Ahí está No Neta Huesos All the truth has defeated arefalos A huevos Chingón, brother Somebody send the support No, pues ahí Espérate Necesito un golpe más Ahí está Oh Ya me falta poquito No, mami Me van a matar Ahí está Ahí está Uh Uno Biches Son of a bitch No La tiré Para el otro lado Ishi Pendejo Me falta un golpecito Un golpecito de princesa No Oh, misión successful Ok Ya lo logramos Oh, Miss Kitty Por favor, pretty Por favor, ¿puedes darme Mi pequeño boterfly? Voy a agarrar esta arma Mando material Ok, take the butterfly But wait You're not the witch ¿Y luego? Ok ¿Y ahora? ¿Qué? Victory Victory And beyond Gente, hasta aquí el gameplay Del día de hoy De Hyrule Warriors Espero se hayan divertido Se hayan entretenido Y bueno Logramos pasar esta misión Bueno, tal vez no Vamos a ver esto a cinemática Y luego a ver qué pasa Ay, si agárrate del tronco Mamita Bueno gente Ahora sí Entonces hasta aquí El video del día de hoy Ya saben que en la descripción Del video estarán Las redes sociales De la Gamerteca Y las mías Conseguimos un total De 58 rupias Una espada Una spear Otra espada Y conseguimos Midna Hair Dark Knot Blablabla Monster Tooth Y Metal Plate Conseguimos otra pieza De la Gold Esculptura De Midna Esa sale Midna Seguramente al final Va a ser un póster Bien PCHD Ahora podemos pelear Como Midna Tenemos su Arma Si, si, si Bla, bla, bla Oy, oy, oy Chiqui, chiqui Triqui, triqui Y vamos a abrir Un nuevo nivel Que es Miren nada más Tenemos ahora Estos tres Que se van a juntar En el mismo Pero eso será En el siguiente episodio Yo soy Wereverweros No se les olvide Dejar su like Y su suscripción Nos vemos mañana Cha, 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 cha Mua Tchau, cha, 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 cha